¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Quiero dar las gracias a todos! Gracias, gracias, gracias a los que amo Gracias, gracias, gracias por lo que tengo Mi dinosaurio, quiero decirte gracias Por jugar siempre conmigo y hacerme reír Te quiero decir gracias, gracias, gracias Gracias por estar junto a mí ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! Comida deliciosa, quiero agradecerte Cuando tengo hambre, me llenas de energía Te quiero decir gracias, gracias, gracias Gracias por llenarme de energía Mi querida familia, quiero decirles gracias Me aman y cuidan también, me hacen muy feliz Les quiero decir gracias, gracias, gracias Muchas gracias por su amor Gracias, gracias, gracias a los que amo Gracias, gracias, gracias por lo que tengo ¡Gracias! ¿Por qué debemos dar las gracias a todos los que nos rodean? Porque siempre están de nuestro lado y nos dan su amor Es por eso que debemos estar agradecidos con ellos Y decirles gracias ¡Vuela, abuela! ¡Espérame! ¡Miu Miu! ¿Estás bien? ¡Me lastime la pierna! ¡No te preocupes! ¡Tengo el botiquín de primeros auxilios! ¡Somos pequeños ayudantes en el botiquín! Pequeños ayudantes dan el primer auxilio Te ayudaré enseguida No tengas miedo cuando te lastimes Te cuidaremos muy bien ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Bastoncillo, vendaje! ¡Y pomada! ¡Bastoncillo, la, 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 la! ¡Pomada, la, 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 la! ¡Pendaje, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Vayamos ahora! ¡Otra herida aquí! ¡Me duele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Manos germenes quieren ensuciar! ¡Una herida es nuestro lugar favorito! ¡Ensuciemos por aquí y por allá! ¡Disfrutemos y saltemos! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ensuciaremos! ¡Ensuciaremos! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ensuciamos mucho! Pequeños ayudantes dan el primer auxilio Te ayudarán enseguida No tengas miedo cuando te lastimes Quitaremos los gérmenes de tu herida Váyanse gérmenes, váyanse gérmenes Tapa tu herida con el vendaje Miu Miu, lo hiciste genial Ya no me duele más Gracias Kiki ¡Patrulla de monstruo! ¡Alguien está haciendo problemas! ¿Sabes quién es? Creo que es problemático Fue muy grande y corrió gritando ¡Aaah! Enciendo mi radar Atraparé al problemático Patrulla de monstruo voy Soy muy listo y valiente Vámonos enseguida Encontrando las pistas Miro detalladamente ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay por allá? Hay helados en el suelo Sigámoslos ¿Será problemático? ¡Patrulla de monstruo! ¡Alguien está haciendo problemas! ¿Sabes quién es? Creo que es problemático Creo que es problemático Fue muy rápido Y corrió gritando ¡Aaah! Patrulla de monstruo voy Soy muy listo y valiente Vámonos enseguida Encontrando las pistas Miro detalladamente ¿Qué hay por allá? Hay unas huellas en el suelo Sigámoslos ¿Será problemático? ¡Aaah! ¡Aaah! Patrulla de monstruo voy Patrulla de monstruo voy Soy muy listo y valiente Soy muy listo y valiente Vámonos enseguida Para atrapar al problemático ¡No hice nada! Miro detalladamente Todo del problemático ¡Yo no! No hay helados No hay polvo en las ruedas No fue Patrulla de monstruo voy Patrulla de monstruo voy Soy muy listo y valiente Soy muy listo y valiente Mirando acá y allá Mirando acá y allá Siguiendo el sonido Déjame pensar Déjame pensar Las pistas de nuevo Las pistas de nuevo ¡Helados iguales! Y ruedas sucias ¿Quién eres? Soy camión de monstruo Camión de monstruo Camión de monstruo Oh, gracias Entonces Fue el camión de monstruo Quien hizo problemas Te dije que no fui yo Oh, ¿qué les pasó? Todo fue tu culpa Lo siento, amigos Es mi culpa Déjame ayudarte Las ruedas del Baby Boost Dan vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Las ruedas del Baby Boost Dan vueltas y vueltas Por toda la ciudad Las puertas del Baby Boost Abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del Baby Boost Abren y cierran Abren y cierran Por toda la ciudad Tengo una idea Los parabrisas del Baby Boost Los parabrisas del Baby Boost Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad Las luces del Baby Boost Hacen bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling Las luces del Baby Boost Hacen bling, bling, bling Por toda la ciudad La bocina del Baby Boost La bocina del Baby Boost Hace bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del Baby Boost Hace bip, bip, bip Por toda la ciudad Los niños en Baby Boost Van arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Los niños en Baby Boost Van arriba y abajo Por toda la ciudad El niño en Baby Boost Hace guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau El niño en Baby Boost Hace guau, guau Por toda la ciudad Los niños en Baby Boost Hacen clic, clic, clic Clic, clic, clic Clic, clic, clic Los niños en Baby Boost Hacen clic, clic, clic Por toda la ciudad Los niños en Baby Boost Hacen ja, 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 ja ¡Vamos a bajar! ¡Gracias! ¡Que tengan buen día! ¡Guau! ¡Muchas frutas! ¡Gracias! Las fresas rojas, las fresas rojas Las uvas moradas, las uvas moradas Las manzanas redondas, las manzanas redondas Son dulces y jugosas, ñam, ñam, ñam ¡Se ve rica! No, no, todavía no No, no, todavía no Lava las frutas antes de comer ¿Por qué? Puede haber gérmenes en eso Somos gérmenes, nos gusta ensuciar El parque de las frutas es muy divertido ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguemos al escondite! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, gérmenes sucios No, no, gérmenes sucios Lava las frutas antes de comer Vayamos a lavar las frutas ¡Ok! Chú, 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 chú Lava las frutas, lava las frutas Chú, 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 chú Chú, 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 chú Están muy limpias las frutas ¡Wow! No, no, ayúdenos No, no, ayúdenos Los gérmenes ya se van ¡Ya está! ¡Buen trabajo! La, 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 las frutas ricas, las frutas ricas La, 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 las frutas ricas, ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, muy rica, ñam, ñam, muy fresca Lava las frutas antes de comer Chicos, hagamos un juego de memoria y tomemos fotos ¡Wow! ¡Yay! ¡Yay! Los colores en la rueda giran y giran, giran y giran, giran y giran La aguja de la rueda va al rojo, rojo, rojo Rojo, 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 rojo ¡Vamos a ver! ¡Rojo! Los colores en la rueda giran y giran, giran y giran, giran y giran La aguja de la rueda va al azul 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 ¡Vamos a ver! Los colores en la rueda giran y giran, giran y giran Gira y gira, la aguja de la rueda va Al verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde Vamos a ver ¡Verde! Los colores en la rueda giran y giran Giran y giran, giran y giran La aguja de la rueda va Al amarillo, 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 amarillo Vamos a ver ¡Amarillo! Los colores en la rueda giran y giran Giran y giran, giran y giran La aguja de la rueda va Al morado, 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 morado Vamos a ver ¡Ahhh! 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 ¡Morado! Los colores en la rueda giran y giran Giran y giran Giran y giran La aguja de la rueda va Al naranja, 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 naranja Vamos a ver Los colores en la rueda van Muy, muy rápido Muy, muy rápido Muy, muy rápido La aguja de la rueda va Al arco iris Arco iris Vamos a ver ¡Miren! ¡Miren! ¡Guau! ¡Es un arco iris! ¡Yay! ¡Yay! Van a elegirme primero porque soy el mejor No, no, no lo harán Me van a elegir primero Todos ustedes están equivocados Seguro que me elegirán primero ¡Ahhh! ¡Alguien viene! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¿Qué cosa debo elegir? ¡Je! ¡Ahhh! 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 Mira, tengo carne Se ve muy rica Te he esperado Elígeme Rica hamburguesa Lista para ir ¡Guau! ¡La hamburguesa se ve rica! Quiero comer rica hamburguesa Mira, la carne Se ve muy rica Pongo la moneda Y aprieto el botón Rica hamburguesa Ven aquí ¡Ja! 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 Aquí estoy ¡Ricas patatas fritas! ¡Ricas patatas fritas! Soy crujiente y huelo genial ¡Te he esperado! ¡Elígeme! ¡Ricas patatas fritas! ¡Listas para ir! ¡Patatas fritas! ¡Las amo! ¡PATATAS FRITAS! ¡Las amo! ¡Ricas patatas fritas! ¡Ven aquí! ¡Ja! 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 ¡Ja!" ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Un oro! ¡Es la mascota de mi abuelo! ¡Y lo cuidamos! Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, que le gusta comer, rica, rica comida. ¡Guau! ¿Qué les parece un pastelito? Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, aquí hay algo dulce, un pastelito. Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, que le gusta comer, rica, rica comida. ¿Qué es lo que quiere comer esto? Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, aquí hay algo dulce, un dulce de arcoíris. Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, que le gusta comer, rica, rica comida. ¿Qué te parece un chocolate? Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, aquí hay algo dulce, rico chocolate. ¡Guau! Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, que le gusta comer, rica, rica comida. ¿Qué le pasa? ¡Loro tiene hambre! ¿Qué le gusta comer? ¡Mmm! ¡Guau! Pequeño loro tiene hambre, tiene mucha hambre, entonces le gusta comer, la comida sana y fresca. ¡Guau! ¡Mmm! 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 ¡Rica! ¡Rica! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ja! ¡El bombero está listo! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡La doctora está lista! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡La policía de tráfico está lista! ¡Voy! ¡Voy, voy! Soy el bombero, manejo mi rojo camión de bomberos En camino, allá voy, soy el valiente bombero Por acá, por acá, estoy en peligro, ¡ayúdame! Por acá, por acá, tengo miedo, ¿qué debo hacer? Subo la escalera, ¡voy, voy, voy! ¡Estás seguro! Soy la doctora, manejo mi ambulancia blanca En camino, allá voy, soy la valiente doctora Por acá, por acá, estoy en peligro, ¡ayúdenme! Por acá, por acá, me duele, ¿qué debo hacer? Sube a la camilla ¡Ve, ve, ve! ¡Estás seguro! ¡Vámonos! Soy la policía de tráfico, manejo mi patrulla azul En camino, allá voy, soy la valiente policía Por acá, por acá, es peligroso, hay muchos autos Por acá, por acá, estoy atascado, no puedo ir Doy las señales ¡Va, va, va! ¡Estás seguro! ¡Bomberos! ¡Grandes héroes! ¡Hurra, doctores! ¡Grandes héroes! ¡Hurra, policías! ¡Grandes héroes! ¡Hurra! ¡Yeah! ¡Hurra, policías! ¡Hurra, policías! ¡Hurra! Tíboron hermana Tíboron hermana Tíboron hermana ¡Tiburón, papá, tu, 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 A huir, du-du-du-du-du, a huir, du-du-du-du, a huir Por fin seguro, du-du-du-du, por fin seguro Ya terminó, du-du-du-du, ya terminó La llamada de emergencia no es para divertirse La casa de Kiki está en llamas, ven a ayudarlo Entendido, me voy ahora mismo Soy el camión de bombero valiente Ho, ho, hey, ho, hey Escalera, manguera, ok Ho, ho, hey, ho, hey Allá va el camión de bomberos, todos se dan el paso Allá va el camión de bomberos, todos se dan el paso Gracias Ayuda, ayuda, por acá, ven y ayúdame Ayuda, ayuda, por acá, ven y ayúdame Aquí viene el camión de bomberos, no tengan miedo Subo la escalera ¡Guau, gracias! ¡Tenga cuidado! Ayuda, ayuda, hay fuego, ven y ayúdame Ayuda, ayuda, hay fuego, ven y ayúdame Aquí viene el camión de bomberos, no tengas miedo Hecho agua con la manguera, se apagó el fuego Ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame, ayúdame Gracias, camión de bomberos De nada Eres mi héroe, ayúdame, 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 ayúdame Me gusta el hospital, no, no, no. Papi, quiero ir a casa. No tengas miedo, no es un monstruo, es una doctora. Pequeño niño, pequeño niño, no estés nervioso, no tengas miedo. Te chequearé, ¿estás bien? Abre la boca. Eres un niño tan valiente. ¡Ja! ¡No fue un monstruo! No, 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 tengo mucho miedo. No me gusta la medicina amarga. No me gusta el hospital, no, no, no. Papi, quiero ir a casa. Estarás mejor si tomas la medicina. Amorcito, amorcito. No estés nervioso, no tengas miedo. Bebé, eres muy valiente. ¡Ahhh! Trago, trago, ya lo hice. ¡Ja, ja, ja! La medicina no sabe tan mal. ¡Ja, ja, ja! Estoy aburrido, quiero jugar con mis amigos. No me gusta el hospital, no, no, no. ¡Ja, ja, ja! Papi, quiero ir a casa. Querido amigo, querido amigo, trajimos un regalo para ti. Juega con nosotros, será divertido. Que pronto te sientas mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡El patio! ¡Muy grande! ¡Wow! ¡Simi! ¡Mira! Bebé, bebé, bebito, juguemos en el tobogán Sí, 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 quiero subir al tobogán ¡Oh, no! Bebé, bebé, mírame, así se baja el tobogán Debes sentarte en el tobogán Sí, 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 me gusta jugar en el tobogán Bebé, bebé, bebito, juguemos en la piscina de bolas Sí, 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 quiero jugar en la piscina de bolas Bebé, bebé, mírame, así se juega con las bolas Sí, 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 me gusta la piscina de bolas Bebé, bebé, bebito, conduzcamos el auto pequeño Sí, 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 quiero conducir el auto pequeño Bebé, bebé, mírala, así se conduce el auto Sí, 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 me gusta conducir el auto pequeño ¡Oh, no! ¡Amo este lugar! ¡Oh, no! ¡Nuestro auto está sucio! ¿Qué les parece si lavamos el auto? ¡Ok! Soy el pequeño auto, estoy sucio Baño, baño Estoy cubierto de polvo y lodo Baño, baño Pop, 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 burbujas sobre mí ¡Wow! ¡Muchas burbujas! Lula, 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 hey Burbujas jabonosas Turuturutu Burbujas jabonosas Turuturutu Burbujas jabonosas Turuturutu Amo las burbujas Soy el pequeño auto, me gusta bañarme Baño, baño Estoy cubierto de jabonosas burbujas Baño, baño Lava, lava, lava por acá y por allá ¡Me da cosquillas! Lula, 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 hey Lava el parabrisas Turuturutu Lava el cuerpo Turuturutu Lava las ruedas Turuturutu Lava y lava Turuturutu Soy el pequeño auto, me gusta bañarme Baño, baño Estoy cubierto de jabonosas burbujas Baño, baño Echa, echa, echa agua sobre mí ¡Me gusta! Lula, 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 hey Lava el parabrisas Turuturutu Lava el cuerpo Turuturutu Turuturutu Lava las ruedas Turuturutu Lava y lava Soy el pequeño auto, me gusta bañarme Baño, baño Estoy cubierto de gotas de jabón Baño, baño Sopla, 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 sopla aire sobre mí ¡Es muy cálido! Lula, 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 hey Seca el parabrisas Turuturutu Seca el cuerpo Turuturutu Seca las ruedas Turuturutu Ya está limpio Es la limpio ¡Guau! Es una casa bonita de jengibre Sí, hay un bonito hombre de jengibre también Mira, mami Es un hombre de jengibre Timmy, ¿te gusta el hombre de jengibre? Sí ¡Feliz Navidad, Timmy! ¡Gracias, hombre de jengibre! ¡Haremos la casa del hombre de jengibre! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Míralo! Bebito, bebito Sí, papi Comiste dulces No, papi Estás mintiendo No, papi Abre la boca ¡Ja, ja, ja! Mami, mírala Bebita, bebita Sí, mami Comiste chocolates No, mami Estás mintiendo No, mami Abre la boca ¡Ja, ja, ja! Mami, mami Sí, bebitos Comiste fresa No, bebitos Estás mintiendo No, bebitos Muestra las manos ¡Ja, ja, ja! Papi, papi Sí, bebitos Comiste galletas No, bebitos Estás mintiendo No, bebitos Muestra las manos ¡Ja, ja, ja! Bebito, bebito Sí, papi Llevaste algo No, papi Estás mintiendo No, papi Muéstrame tus manos ¡No, no, no! ¿Oh? ¿Dónde está el hombre de jengibre? El hombre de jengibre quiere volver a casa Entonces ¡Prométeme que no vas a comerlo! Ok Te lo prometo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy a salvo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Ja, ja, ja! Es peligroso Muy peligroso No corras con el juguete en la mano No, no Quiero correr más Quiero jugar con mi juguete Mira esto Un dino corre con el juguete en la mano Se cae al suelo y se lastima No, no, no Voy a correr con el juguete en la mano Es peligroso Muy peligroso No corras con el juguete en la mano No, no Quiero correr más Quiero jugar con mi juguete ¡Mmm! Mira esto Un dino corre con el juguete en la mano Se cae al suelo y se lastima No, no, no Voy a correr con el juguete en la mano Es peligroso Es peligroso Muy peligroso No corras con el juguete en la mano No, no Quiero correr más Quiero jugar con mi juguete Quiero jugar con el juguete en la mano Quiero jugar con el juguete en la mano Quiero jugar con el juguete en la mano Quiero correr más Quiero jugar con el juguete en la mano Quiero jugar con el juguete en la mano Quiero jugar con mi juguete Quiero jugar con el juguete en la mano Quiero jugar con el juguete en la mano Hola, hola Soy una pequeña doctora Te haré un chequeo médico Déjame ver si estás sano No hay nada que temer Soy una pequeña doctora Te haré un chequeo médico Veré tu altura Veré tu peso Y chequearé tu corazón ¡Pum! 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 Y tus pulmones ¡Ju! ¡Ju! Soy una pequeña doctora Te haré un chequeo médico Veré tus ojos Veré tus oídos Y chequearé tus dientes ¡IA! 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 Y tu garganta ¡A, a, a, a! ¡Oh! ¡Tu garganta se ve muy roja! ¡Bebe mucha agua! Soy una pequeña doctora Te haré un chequeo médico Estarás sano Y fuerte No hay nada que temer Está bien Relájate ¡Guau! ¡Eres muy valiente!